La cantidad de gente aquí indocumentada, latina y de otros países, mujeres que tienen temor, hombres que tienen temor a la violencia, a las represalias, por eso tenemos que alzar la voz los que podemos. Al menos 200.000 personas participaron en Nueva York en la Marcha de las Mujeres, a fin de denunciar la amenaza que supone el presidente Donald Trump para los derechos de la población femenina y en general para las minorías en Estados Unidos. Estas marchas, que reunieron medio millón de personas en Washington, D.C. y miles de individuos en este país y en todo el mundo, constituyen probablemente la mayor congregación en Estados Unidos en contra de un presidente tras su toma de posesión. Trump fue criticado desde el comienzo de su campaña por los comentarios ofensivos sobre mujeres que incluían referencias constantes a su físico. Más allá de sus declaraciones, el Congreso republicano planea quitar recursos del gobierno a las clínicas de salud reproductiva para la población femenina, conocidas como Planet Parenthood, además de que Trump propuso castigar a las mujeres que abortaran. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal de Nueva York, Notimex.